Bueno, 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 ¿qué pasa caprovistas? ¿Qué tal? Hoy volvemos a aulas, hoy el juego de terror que tanto nos encanta. Y hoy estamos en una parte en la que el apóstol nos invita a su septa. Es decir, vamos a disfrutar de cómo sus postradores, sus siervos, le siguen. Así que bueno, luego sobre todo, os muestro el juego, disfrutar y nos vemos dentro. No te pones nervioso, por el amor. No te pones. ¿Y esta puerta va blanca? No sé. Mira, vamos a cerrar esto de aquí. A ver, mira el cartel. El cartel es tuyo. Chapel arriba. Ah, bueno, claro, tienes la llave que era para subir. Mira. Tú abre la puerta. Esa no, esa no. Tú parece un poco un homo sapiens ese. Sí. Muy bien. Beautiful. Ahí no voy a cuadro. Mira, cada piso es lo mejor. Coño, que susto me ha dado. Tira la basura. Recicla. Buco. Por ahí. Ojo, ¿y el ascensor? ¿Por qué funciona ahora? Este ascensor necesita una llave. Hostia, madre mía. No me preguntes por qué coño funciona el ascensor. ¿No estaba roto el ascensor? Sí o yo no estaba muerto, señores, eh. Ojo, me voy a salir de aquí. Una llave. ¿Cómo una llave? ¿Cómo una llave? No puedo pasar. Vamos por aquí. En la cocina. Cocine con los trasteros. Tú que eres una cocinera. Sangre. Está bastante limpio. Para ser este sitio, vaya. No, a mí ese no me hagan. Me mola, eh. Tampoco me... Bueno, los melancólicos en verdad no suelen hacer nada, pero pues tiene un gemelo. Mira la luz. ¿Y esto para qué? Ah, por aquí. No, ahí no. Pues no lo pillo. No, creo que a lo mejor este no era el camino, eh. Estoy partiendo el culo a este paso. No, es que no tiene sentido. Tiene que ir por ahí. Y para la derecha, pero desde ahí. No, mira. Qué tontería, ¿no es eso? Ya. Ahí hay una puerta, eh. Sí, pero quiero ver qué hay ahí. Hostia. Está rezando también. No, mira qué limpio está esto, tío. ¿A qué está rezando, señor? Está rezando a The Ring. Y tú, ¿qué le pasa a este? ¿Has visto alguna vez la película de The Ring? Hostia. No, madre. Sí. Eh... Que le han... Le han... Le han... Le han hecho así? Le han juntado las manos? Sí, le han juntado las manos. Ha sido el doctor, yo creo. Doctor, un capullo, eh. El mayor de todos. Joder. Joder, te vas a ver que fuera ahí con el pibe ese ahí rezando. Bueno, este es por lo menos. Sí, una polla. Estos son los que te dan por la espalda. Tira la puerta. Fuera. Ojo, eh. Joder, es que te... Te cierra como que no... Los baños no lo que nada. Creo que te has saltado en las puertas, eh. No, pero te has saltado unas puntas, hostia, esto de que estén todos rezando, mmm, no, No, no es plan, estás empezando a eso, no, ¿qué puedo hacer? Sí, de estas dos, estas dos, estas dos, esto te lo has saltado, mira, hay, unos pantalones, La espalda, loco, ya, hostia, es aún peor, rezándole a la ventana, tío, están rezando todos, Qué sketchy, eh, a mí esto me parece súper creepy, tío, es que no dicen nada, tío, sí, sí, están todos rezando, con sangre y están burros, No, no, no te la haces, eh, no, no, no me la haces, que te mueres, No, sí, es el mismo que estaba antes rezando, no sé, yo me estoy rayando, quiero que esté rezando a todos, a ver qué pone ahí, God hates sickness, eh, Dios odia la enfermedad. o bueno o la locura en este caso chapel es para la izquierda chapel es para la izquierda dog hates money Dios odia el dinero esto es el ascensor claro si ahí es donde es esto o sea Dios odia la enfermedad Dios odia el dinero ¿qué más odia? they clean they clean the street they clean the street who everyday ah everyday limpien la la hostia puta que difícil es traducir la carretera, la calle god annoys provide a boy no, a way a way a boy 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 no jude a boy a boy a boy a boy back to the street a boy a boy a boy a boy No puedo agacharme ni nada. Y se va a quemar, eh. Pues sí, va a que aquí. Está pirao. La sensación te iba a dar la salida principal. Espera, espérate, ¿puedo hacer una foto? Sí, sí, ya te doy una foto. Sí que haces muy bien que muestras. No, no, tu foto no vale. Dios mío, ¿se ha quedado carbonizado? En verdad, morirse quemado debe ser una de las peores cosas. Porque además te debes de morir bastante lento. En teoría ya no te ataca nadie, pero... Joder, hasta te abren la puerta. Oye, muchas gracias, eh. Hasta luego, campeones. Era una hostia ahí de... Espera, que os dejo la capilla cerrada, para que estéis tranquilos. Madre mía. Se van a quemar todos, tío. Sí. Bro, bro, bro. Un piro de aquí. Había un pibe. Por aquí no podemos salir. No, pero el gordo sigue aquí. Sí, eso está claro. Y los de las palas también. Cuidado que te caes. Bueno, es la idea, ¿no? Adiós. 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 ¿Ahí ya te persigue? ¿Puedo poner la cámara? Joder, jojo. Te has muerto, eh. Dios. Sí, sirve. No es solo colgada. Pero, pero te has librado de chorra, eh Pues sí A ver si es verdad que puede salir ¿Y por qué iba por el ascensor si había en escalera? Es mi pregunta Ya, yo no lo sé, no entiendo ¿Y le ha dado tiempo a limpiar el ascensor? No Me jodas, a ver, vamos Es que ha dicho libertad, y claro, la libertad Es abajo, creo Tú con lo horrible es que son los ascensores, en plan yo Busca otra salida aquí, hijo de puta El cura, ya sabía No he visto, pero es que... ¿Qué es esto, tú? Pero si es esto hielo No, esto es piedra, yo creo que hielo, no creo que haya ahí Pero ¿y esto? Perdón Yo creo que me das un codazo Es que ahora es moderno No, no, no No ¿No te acuerdas de esto? No Cuando estábamos viendo la televisión Que los, 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 los que estaban con las escopetas Era, no, eso no era aquí Sí, ¿no? Jorge, no hemos estado tan abajo nunca No, pero, ¿te acuerdas las cámaras? Que están grabando una escena Ah, que entran aquí, sí Hostia, tú ¿Y dónde están los cuerpos? Pues ahí hay uno desintegrado, pero... Mira, mira, aquí está la cámara, ¿ves? ¿Puedes ver cuando lo vimos? Se gira para verte A mí eso no me gusta, ¿eh? No, no, no se gira Estaba mirando ¿Qué coño es esto, tío? Estaba antibalas De los registros personales de Dr. Wernick Frankenstein O el moderno Prometeo De Mary Shelley Publicado de forma anónima en 1818 En el capítulo 22 Extracto Mortal Madre mía Está endiosado En su sabiduría Iracundo Más cuento con mi ignorancia de nuestro Calle No sabe lo que dice Salí de casa tembloroso E iracundo Y me retiré a pensar en otros medios de acción Esto me da mala espina, tío Alguna mala espina, no tengo Todos están ahí como una posa súper rara Calor hacia aquí, Jorge Ah, ya Vamos a tope Está abierto Es verdad, me suena esto Hostia Está peor que arriba Esto no me gusta nada Al menos hay luz, tío Morphogenic engine chambers Motores morfogénicos No sé si eso es una palabra Joder, pero ¿Qué manera de muerte es esa? Es que ya ni Es un laboratorio, ¿no? Tienes experimentos ¿Sabes a cuál se parece? Se parece al de Guerra Mundial Z Sí Sin Uy, está a punto detallado Había una cámara ahí A lo mejor había batería Bueno A ver si Hostia Tito Movil solutions Creo que ha explotado o qué De la autopsia Este es mi décima cuarta de autopsia De un paciente de Wallrider Que no muestra los signos de haber aceptado la terapia Que los anteriores Se consta de un ligero aumento de inmigración celular y morfogénesis O No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Murkoff Dan Dios mía. A ver, mira eso. Hostia, son cabezas. Corazón, tío. Eso está chilling ahí. Pero ¿qué manera de muerte debe ser esa? Una explosión, tío. Son muchas explosiones. Tío, pero ¿qué es? La salida de entregas. Vamos a ver. Estoy temblando, tío. Ya salía, sí, anda. ¿Pero ya es de día? Ya salía, ¿no? Como que la salida. Pero no estaba lloviendo afuera y… Eso parece un desierto. Joder, pero… Delivery exit. La luz roja… A mí lo que me raya es que hay barricadas por todos lados. ¿Qué cojones? Es que no me he enterado. ¿Cómo fue que has muerto? Muerto de puto ganado de más. ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video.